¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas noches. Bienvenidos a Área Grande. Hoy tenemos invitados de lujo junto con Milton Meléndez. Hoy está el director técnico de la selección Sub-20, el profesor Rafael Oredo, ya le voy a dar la bienvenida. También Rigoberto Lachulita Gómez, parte del cuerpo técnico de esta selección Sub-20 y además pues este amigo de la casa, amigo de años, tenemos tanto que conversar, esas anécdotas, eso que ellos llaman también el contacto directo con el joven jugador, las historias, todo lo que vivieron allá en Honduras, pero los voy a saludar, Milton, si me permitís, empiezo con ellos. Profesor Rafael Oredo, qué gusto saludarlo, qué bueno que esté con nosotros y en un principio felicidades por haber conseguido junto con estos jóvenes el pase al mundial del próximo año. ¿Cómo le va? Y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estaba aquí muy contento de estar aquí, agradecido por la invitación y pues estamos a la orden. Perfecto, y le doy la bienvenida también a Rigoberto Lachulita Gómez. Rigo, ¿cómo le va? Con el enorme placer de siempre, este es su casa, usted lo sabe, y con el gusto de tenerlo aquí como compañero y felicitarlo también, será parte de esa aventura que se llamará Indonesia 2023. Rigo, buena noche y bienvenido. Buenas noches, Pedro, buenas noches, Milton, profe y a toda la gente que está pendiente de Aera Grande, pues un saludo muy cordial y espero que sigan celebrando este gran momento histórico que se acaba de conseguir con la sub-20. Y también saludo a Milton Meléndez, por aprecio le decimos Cometín, más conocido así en los medios que por su propio nombre. ¿Cómo está Cometín? Gusto saludarlo, buena noche y empezamos, ¿verdad? Le doy también la bienvenida. Totalmente, Pedro, buenas noches, buenas noches a Rigo, al profe Loredo también, bienvenidos los dos. La verdad es que es un privilegio, hoy lanzamos la alfombra roja para que vestirnos de gala y darles la bienvenida. Vamos a comenzar, a conversar en esta plática que tenemos con ustedes. A ver, empiezo con el profe. Profe, ¿qué es el sentimiento del de ayer? ¿Cómo lo vivió? Hoy, cuando se levantó, recordar, ver imágenes, ¿qué se siente como director técnico de esta selección? Bueno, primero que nada tengo que decirte que para mí, y es de siempre, para mí es no solo un orgullo, sino un honor, el poder dirigir una selección nacional, para mí ha sido un honor. Por otro lado, siempre con el deseo de poner en el mapa futbolístico mundial a Guatemala. Esto siempre basado en lo que creo yo del jugador guatemalteco, en las posibilidades que tiene el jugador nacional. Creo mucho en el jugador y desde al principio estábamos comprometidos a conseguir el boleto para este mundial. Y también la misma pregunta para Rigo. Rigo, cuando ves estas imágenes, eso que fue tan emotivo, que fue el recibimiento de la gente, ahora lo vamos a colocar nuevamente en pantalla, pero me imagino que también lo que decía el profe Loredo, eso solo te lo da el fútbol, Rigo, y el haber conseguido un pase a una copa del mundo. Por supuesto, Pedro, y sobre todo a estas tempranas edades de estos chavos que no habían tenido esa experiencia de subirse a una chiva, por ejemplo, como se le llama, y que la gente los haya recibido como tal, como héroes, saludándolos con ese trayecto que fue incansable, pues, porque cuánto tiempo nos hicimos de ahí y ellos seguían con esa energía que tienen, por ser jóvenes, porque han dado todo, por poner a Guatemala ahí en el mundo del fútbol, en ese mundial de Indonesia, era algo que el profe Loredo siempre lo mencionaba, que decía de que al clasificar iban a poner en alto a Guatemala y que todo mundo iba a hablar de Guatemala, y ellos con ese esfuerzo, con el enorme orden táctico que han tenido en este premundial, lo han logrado, y al recibirlo la gente de tal manera como lo hicieron ayer, pues, obviamente, ellos se sentían súper orgullosos de haber representado dignamente a esta selección de Guatemala. Profe Loredo, mi pregunta va en relación a los jóvenes, ya dimensionaron ellos, profe, el hecho de que están en una Copa del Mundo, que ya lograron eso, porque entiendo que, por supuesto, ya tienen esa idea de lo importante que es ir a una Copa del Mundo, pero ya dimensionaron más allá, porque son tan jóvenes que en el pasar del tiempo se darán cuenta de lo importante que es esto, ¿ya lo dimensionaron como tal lo que representa todo esto? Yo creo que difícilmente, difícil dimensionar lo que hicimos, la verdad que a mí todavía no me cae el 20, todavía no termino de asimilarlo, esperemos que con los días lo vayamos asimilando, pero de que estamos contentos, estamos contentos, es fantástico ver a tus jugadores que salgan con una sonrisa después de haber obtenido un buen resultado en un partido, pero verles la alegría que les pudimos ver en sus rostros al obtener este pase al mundial es indescriptible, y de la gente la verdad que agradecidísimo, muy agradecidísimo con toda la gente, tanta gente que estuvo a recibirnos el día de ayer, yo no sé de dónde salió tanta gente, la verdad, pero se los agradezco, se los agradezco. Oigame, profe, y eso de que quiere más a Guatemala que al país de origen, ayer lo sintió más, ¿no? Sí, pues sí te llega, sí te llega, pero es que... No lo quiero comprometer, pero usted lo dijo, está aprovechando su frase. Y es que, mira, la verdad a mí me preguntaron mucho, me entrevistaron varios canales de allá, varios programas de México, y me decían, pues eres mexicano, pues sí, sí soy, y quiero a México, pues ahí nací, ahí estudié, ahí debuté como jugador de fútbol, soy egresado de la UNAM, soy egresado del ENDIT de allá de México, también di clases en el ENDIT, pues claro que lo quiero, está allá mi familia, están mis amigos, está mi club, claro que quiero a México, pero si me dicen que tengo sentimientos encontrados, seguro que no tenía yo sentimientos encontrados. La verdad que sí quiero a México, pero quiero mucho más a Guatemala, y es natural, es un país que me ha brindado la oportunidad de trabajar nueve años, no a cualquiera, ni cualquier país te puede dar esa oportunidad, y de mi parte agradecidísimo, y con todas las cosas que me han pasado acá, claro que quiero a Guatemala, seguramente quiero a Guatemala, y otra cosa, creo en el jugador de Guatemala, creo y mucho. Ahora, lo mismo para usted, Rigo, usted cree que ya, porque usted tuvo mucho contacto con los jóvenes, ahí escuché al futbolista integrante de la Sub-23, el profe Rigo, como que te entendiste bien con los jóvenes, aparte usted maneja una educación que siempre lo he destacado, y que sabe comunicarse, se deja apreciar, Rigo, ¿eso también valió con estos jóvenes, y cree que ya dimensionaron, o va por la misma línea del profe Loredo? No, pues obviamente que a todos por ahí nos queda así como, que hemos, que hemos logrado, o sea, todavía como que no hemos despertado ese sueño, por eso es la celebración de Kimi, de Caliche y todos ellos que van, porque es un sueño, la verdad, el haber obtenido este triunfo, este logro, algo que ya lo hemos mencionado, es histórico, ellos creo que el esfuerzo que han hecho, la calidad también que han puesto, y como bien lo mencionaba usted, Pedro, o sea, por ahí tal vez yo, yo soy el que tengo más contacto con ellos, que bromeo, que me río, que también ejercemos la misma disciplina que el profe, y entonces ese tipo de situaciones son las que, que lo tienen más en contacto a uno, y tienen más confianza con uno, y eso yo se lo transmito después al profe, es parte de, no es que uno los consienta más, al contrario, los tiene que apretar, porque están en una edad donde no se les puede soltar la mano, eso lo tenemos claro, pero, en definitiva, ellos han disfrutado este momento, creo que en algunos casos, en algunos jugadores, por la, por la misma personalidad, creo que si han, como que ya les ha caído el 20, que dice el profe, y que saben muy bien, que con ese esfuerzo y con, con la calidad que ellos mostraron, pues ya son mundialistas. A mí me llama la atención, y se lo compartía al profe Loredo, fuera de micrófonos, y es que, pues, como uno no tiene la oportunidad de poder cubrir los entrenamientos, por todos los temas de, pues, de seguridad, y tema de la pandemia, y demás, pues, uno observa las imágenes, pero no es lo mismo observarlos en videos, que observarlos personalmente, y yo ayer, y venía con eso que me agradó muchísimo, esa buena atmósfera, y esa buena vibra que hay, y sobre todo, ese respeto que hay, hacia, hacia usted, el trofe, y el cuerpo técnico, ¿cómo es esa relación, o cómo lo lograron? Porque, finalmente, es algo importantísimo, base del éxito, muchas veces. Mira, desde que empezamos el proceso, y no solo este, sino con los 2001, siempre les he dicho a, a mis jugadores, que, que va a ser difícil, vamos a tener que convivir todos los días, y algo de lo que es muy, muy importante, es el manejo de valores. Cuando un grupo empieza a manejar valores, va a ser menos difícil la convivencia, porque hay veces que es duro, es mucho tiempo encerrado, y si no manejas valores, va a ser imposible manejar, yo creo que manejamos valores desde un principio, llámese desde respeto, disciplina, lealtad, honestidad, todas esas cosas que, que hacen que el jugador, se vaya respetando dentro del grupo, y que, y tratar también, de estar unidos. Si nosotros, cuando recibimos ese grupo de muchachos, no hacemos que se integren, que se conozcan, va a ser muy difícil. Y acá yo creo que el manejo de valores, fue muy, muy importante, el ser unidos, el manejar el equipo. Aparte, hay jugadores que tienen mucho fútbol, tienen mucha calidad futbolística. Entonces, si tú le agregas un equipo que juega al fútbol, que tiene valores, que tienen garra para jugar, y además ponen el corazón, no dan una satisfacción de éstas. Seguro, Rigo, y pues esa confianza y esa buena vibra que existe, pues, cómo mantener esa, esa línea y, y pues ir tratando ahí de que la cosa no se salga de control muchas veces, porque a veces la juventud también traiciona. Por supuesto, mentón, pero ellos saben muy bien en qué momento, y uno también sabe en qué momento puede uno bromear, y en qué momento puede apretar. Yo creo que las diferencias están claras, y ellos, a pesar de su corte edad, saben muy bien, ellos lo saben muy bien. Aparte, solo ven al profe que los queda viendo y ya se quedan firmes, se quedan quietos, y eso es parte de él. Ya la tienen clara. O sea, que el profe es como el padre futbolístico de estos jóvenes, y usted el hermano mayor. Sí, el que aliviana, mientras el profe, ya viene el profe, así que, usted es el puente entre los dos. Por supuesto, siempre tiene que haber eso, siempre tiene que haber a alguien que, que esté ahí cercano a ellos, porque también hay que escuchar al jugador, también tiene que escuchar al joven, ellos se le acercan a uno y, y empiezan a hablar, a decir cosas, a, a también a preguntar sobre si jugaron bien o no, por ahí tiene más confianza, cuando yo vengo y se lo traslado al profe, profe, por este lado, por este sector, a este jugador hay que, que entrarle, y así vamos. Yo creo que ha sido un muy buen trabajo en equipo, porque en todos lados, en todo cuerpo técnico tiene que existir eso, tiene que existir alguien que, que lo ven con esa imagen siempre, de, de, de mostrar ese carácter, de mostrar esa personalidad, y sobre todo, que todo el jugador lo respete, como, como es el profe Loredo, y que también hay otras personas, como en el caso mío, que ustedes ya lo mencionaron, que se acercan y que puedan platicar abiertamente, y que no solo de fútbol, yo creo que eso es parte también. Claro, son jóvenes, te van a preguntar de todo. Exactamente, eso es fundamental, y más adelante podríamos nosotros, como decía Milton, hablar sobre anécdotas, cosas que, que también ellos abren su corazón, y, y empiezan, este, a platicar de lo que les sucede, y uno tiene que escuchar, para saberlos, entenderles, también. Profe, profe Loredo, antes, y también a Rigo, antes, porque les tenemos una sorpresa, pero antes de eso, profe Loredo, este, usted decía, el joven también, de alguna manera, no sé si esa es la palabra correcta, profe Loredo, y es eso de aguantar al director técnico, porque, pues, el entrenador está, el, el estratega está para, para el orden, para la disciplina, profe, usted es realmente estricto, a tal medida de que el jugador sabe que hay palabras que con usted ni siquiera puede utilizar. Sí, soy exigente, me considero muy exigente, sé que no hay perfección, pero sí soy exigente en, en su forma de, de actuar tanto fuera como dentro del campo. Yo muchas veces les pido algo que sé que es muy difícil, el que fuera del campo, seas un excelente ser humano, que seas un tipo íntegro, es muy difícil que después te diga, acá afuera me respetas a todo el mundo, pero pasando la rayita, no respetamos a nadie. Es muy difícil, los muchachos lo entendieron, lo lograron hacer, además, yo siempre les dije que aprovecharan toda la gente que estaba a su alrededor, lo comenté en alguna ocasión, yo no pedí al cuerpo técnico, yo no los traje, pero gracias a Dios cuento con un excelente cuerpo técnico, y yo le decía a los muchachos, pregunten, ahí está Rigo, está Eder, está el profe Jerez, al último se nos adhirió también este Yair García, gente con toda la experiencia, yo le decía, pregunten, acérquense, hablen con ellos, y te digo, sí, sí soy muy estricto para trabajar, muy exigente, pero creo que fuera, lo sé escuchar, y hicimos una, la verdad, yo le llamo una buena química, el hacer clic con el jugador, y creo que lo logramos, y yo me siento muy a gusto con ellos. Muy bien, les voy a pedir.